Música Muy 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 buenas gente que tal como a todos Espero que estéis bien bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Para aumentar un poquito mas nuestro pase de batalla Esos nivelitos que surjan un poquito mas rapido Obtener estrellas para poder obtener las recompensas Y poder aprovechar y hacer los hitos que estábamos viendo en otros videos Para poder avanzar como estamos diciendo mas rápido O incluso poder bloquear ya te digo todas las recompensas Te recuerdo que hay un video de sorteos de pase de batalla en el canal Serian dos pases de batalla que se están sorteando Simplemente chequea la descripción o mira el video que te dejaré el enlace en la descripción Para poder participar en el sorteo de dos pases de batalla Que a lo mejor y puede haya mas Pero te estarías llevando si ya tienes el pase de batalla Y quieres participar son dos sorteos individuales Te estarías llevando mil pavos de la tienda A elegir tu de lo que quisieras Todo esto gracias a vuestro apoyo Que si no no sería posible en este video Y en todos los demás Hacéis posible que hagamos este tipo de sorteo O demás cositas Así que gracias Y si eres nuevo por aquí Suscríbete para no perderte nada de contenido Deja tu fuertísimo like en el video que se note que te ha gustado Y códigos en doble H en la tienda para seguir apoyando muchísimo más Ahora si vamos con el video Como hemos visto más de una vez pues tendríamos por aquí los hitos Las recompensas que nos estarían dando según vamos avanzando Incluso más Pero al torno de 7000 nos estarían dando estos hitos Ya no he avanzado mucho La verdad no os podría decir si dan más Pero cada vez que completamos una fase Y es hasta 20 Nos estaría dando 7000 de recompensa Más los adicionales de aquí arriba Luego también pues puedes estar combinando con misiones diarias Que por aquí dan un poquito bastante más Y si tienes desafíos Obviamente completalos Porque esta experiencia va a hacer que acumules bastante Para poder avanzar muchísimo en tu nivel de pase de batalla Y poder recibir todas las recompensas O hacer el pase de batalla muy muy pronto Así que como hemos visto estos días Vamos a ver una rotita Unos consejos de Draco Que nos ha querido compartir por aquí Y bueno vamos a ver un poquito más el hito de destruye los árboles Y como lo podemos hacer bastante bastante rápido Y bueno es lo que os digo A lo mejor la calidad Lo que puede ser el sonido En los vídeos pues no está perfecto Pues los medios Creo el tiempo Un poquito todo No nos proporciona poder hacerlo perfecto Pero creo que gracias a vuestro apoyo Podremos ir avanzando Y mejorando Vídeo Vídeo Día tras día supongo Así que bueno Si quieres dejar tu apagullito Se agradece muchísimo Pero Es lo único que va a hacer avanzar Este tipo La calidad de este tipo de contenido Así que también te recuerdo Que abajo tienes a Draco Por si quieres saludarlo Cuando está en Battle Royale Que le mete mucha caña Y así enterarte De los mejores consejos Os dejo con el vídeo Disfrutadlo mucho Y bueno Estamos aquí Haciendo la consulta De cometer los árboles Y es deciros Que Los árboles Cuentan también los tocones Estos No los tocones que hay por el mapa Incluso no los cuenta Sino Justo estos Los que rompen También Así que Según donde pique Va a caer el tronco Ahora mismo estoy mirando por allá Y va a caer justo ahí Y eso puede facilitar A romper árboles Ya que Os cuenta De la forma que los rompáis O sea Da igual si lo rompís con el pico O que no Si lo dejáis con el tronco Como habéis visto Se propulsa Aún más lejos Con lo cual Le dais más fuerte O sea Aquí vamos Y de árboles Rota así Lo he comprobado todo Y no rompe Ninguno O sea No cuenta ninguno De los árboles Rota así Tienen que ser Enteros Y cuentan Todos los tipos De árboles También Os recomiendo Este pico que llevo Que no sé A qué nivel se consigue Creo que al 20 O así Que este Este nuevo mazado Que hay Que apareció en el evento Que hace que piques Aún más lejos Todavía Si os doy cuenta Ah Si os doy cuenta Aquí ya Bueno A lo mejor Con un pico normal Ya pica Pero Si pica un poquito Más lejos Que los normales También Os recomiendo Aquí En resfriar equipos Aparte Porque caen Aquí Muchísima gente En modos normales O sea Que aquí como están Dos míticas Porque Están concentrada La gente Caer aquí Es que podéis Estarar Demasiados árboles Porque podéis Picar estos Que os recomiendo Ir siempre Aquí Porque os lleváis Muchos árboles Destruidos Yo creo que ya llevo Unos 50 Y también Porque cuando me caiga El punto Podéis caer Árboles También os recomiendo Picar Con peces Estos dos Porque son todos gratis Y según el punto Que os toque Pues Os romperéis Más o menos Depende De la zona Las otras zonas Son los desiertos Que es la que me ha tocado aquí Que bueno Ya que estoy En el desierto Voy a aprovechar Para deciros Que os cuenta Que os cuentan Estos árboles Y ninguna otra cosa Cuenta Y pues bueno Hasta aquí La ruta Ya solo sería Picar los árboles Del punto Y tal Dejar vuestro like Y suscribiros Si os ha servido Esta ruta Yo creo que Sí Porque os conseguís Mínimo 100 árboles Destruidos Por partida Así que Yo me despido aquí Y chao Hasta aquí Sería el vídeo Espero que te haya gustado Gracias por estar Hasta el final Si has estado Dejádmelo abajo En la caja de comentarios Porque además Te quiero recordar Pues que Draco Lo tienes en la descripción Para que lo puedas saludar Y abajo También en la descripción Dos pases de batalla En sorteo Ya que puedes participar En cualquiera de los dos O en los dos a la vez Y si ya tienes el pase de batalla Te estarías llevando Mil pavos A elegir De lo que quieras tú De la tienda Cómo participar Puedes ver el vídeo Directamente O chequear la descripción Así que Espero que Disfrutéis la ruta Los pases de batalla La temporada Y como siempre Con vuestro apoyo Podremos avanzar Aún más rápido Así que si eres nuevo Suscríbete Deja tu fuerte Licazo Y códigos en H en la tienda Que vaya muy muy bien chicos Un beso enorme Y nos vemos en el siguiente Como siempre Chao 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 Chao